Bueno, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días a todos. Sí, como te decía, estamos investigando un hecho de un robo a una familia Bustos, aquí de Luque. Hemos, de manera espiral, hemos, primero que todo, receptado un testimonio, un vecino, que tomó contacto ocular con uno de los delincuentes. Y desde allí comienza una investigación a través del sistema de monitoreo. Por eso, tenemos en el momento identificado el vehículo que perpetró el hecho. Se trataría de un Chevrolet Cruze, color gris. Se ha profundizado la investigación en la ciudad de Córdoba y hemos logrado identificar el domicilio de la persona que lo conducía, de los autores de este hecho. Es ahí en la ciudad de Córdoba, en Barrio de Bellavista. Y en estos días estaremos practicando un procedimiento de allanamiento en procura del secuestro de este vehículo. Y de no ubicarlo a este vehículo físicamente, vamos a solicitar a la fiscalía interviniente insertar el pedido de secuestro en la red policial para que cuando se lo controle, dentro o fuera de la provincia, inmediatamente se secuestre ese vehículo y se ponga a disposición de la ciudad de Luque. Bien, a propósito de los allanamientos, ¿están llevando a cabo allanamientos debido a ser relacionados con un hecho de abuso sexual? Sí, hemos recibido una denuncia aquí de una femenina mayor de edad por un hecho de abuso sexual en contra de su hija de 16 años. El hecho habría ocurrido materialmente en la ciudad de Arroyito, más precisamente a la salida de un local bailable. La mamá de esta chica de 16 años radica la denuncia aquí en Luque. El autor sería un sujeto de 21 años, también aquí oriundo de Luque, a raíz de este hecho y con directivas de expresa de la fiscalía interviniente. En el día de la fecha hemos practicado un procedimiento de allanamiento donde nos hemos constituido en el domicilio del acusado. Ya allí hemos procedido el secuestro del vehículo utilizado para cometer el hecho y otros materiales como teléfono celular y prendas que están puestos a disposición de la fiscalía. Independientemente de ello, se ha ordenado en medida cautelar de prohibición de acercamiento y contacto del agresor hacia la víctima. Bien, por otro lado, se llevó a cabo el hurto de una bicicleta el pasado sábado. Exactamente, el pasado sábado creo que ya es de público conocimiento. Cabe destacar el accionar de los vecinos aquí, el compromiso de los vecinos, más precisamente uno de ellos que he tenido oportunidad de dialogar con él y agradecerle que puso en riesgo su patrimonio, su propio patrimonio y su propia integridad física para perseguir a este delincuente. Prácticamente fue una aprehensión civil, lo retuvo hasta que llegó el personal policial. Allí se procedió a la aprehensión de un sujeto de 21 años. Si bien reside aquí en Luque, estaba viviendo en Villa Rosario actualmente, se procedió a la aprehensión de esta persona, como te digo, y al secuestro de una bicicleta Benzo, Rodo 29, que había sido sustraída a un niño aquí cerca del dispensario local. Este hecho quedó registrado en las cámaras de vigilancia. La operadora aquí de cámara fue monitoreando el hecho e indicando a la policía por dónde estaba el lugar de huida de este sujeto. Yo también le voy a compartir a usted a la prensa para que vean el trabajo que se hace en el sistema de monitoreo, si bien no afecta el orden público, ni con los derechos de tercero, ni en el ámbito reserva de las terceras personas. Yo te lo voy a compartir para que vean el seguimiento que se hizo a través del sistema de monitoreo aquí de Luque. Bien, ¿cuál es la situación del acusado en este hecho? La situación de esta persona, la situación procesal, fue aprehendido, fue puesto a disposición de la Fiscalía, traslado a la Alcaldía de Río Segundo, fue imputado de hurto simple y se esperan sus antecedentes a través de su planilla prontuarial, que va a ser confeccionada desde Jefatura de Policía. También se denunció el hurto de un teléfono celular. Exactamente, también el día de ayer, precisamente, una mujer de Pellido Luconi habría dejado un teléfono iPhone X sobre una verja de su domicilio, y bueno, un oportunista, una persona pasó, un masculino por el lugar y lo sustrajo. Esto quedó registrado en el sistema de monitoreo, donde se pudo identificar a esta persona, y posteriormente, a través de una geolocalización, se logró proceder al secuestro de teléfono en una obra en construcción, aquí en Barrio Las Margaritas, que fue restituida a su propietaria, y se esperan las directivas, luego de una diligencia que nos ordenó la secretaria de la Fiscalía, se esperan las diligencias para, las directivas para, seguramente una supuesta, seguramente para una imputación del autor de este hecho. ¡Gracias!